La República Dominicana continúa en la lista de los países de la región donde ocurren más accidentes de tránsito. Y como nos cuenta Yanira Pimentel, son las motocicletas, los vehículos que encabezan la lista en los siniestros viales. El factor humano que incluye conducir bajo los efectos del alcohol sería lo que más incide en los accidentes de tránsito en el país. Para expertos en el tema, en el país no existe un régimen de consecuencias ni la suficiente educación vial para prevenir estos sucesos. Lamentablemente el 90% de los siniestros viales es por el factor humano, no ponerse el cinturón, rebasar donde no se debe rebasar, no respetar la luz roja del semáforo. Son de las causas principales en las que se registran los accidentes en la República Dominicana. Nosotros buscamos las estadísticas de las muertes que ocurren en el país. Hay una alta incidencia de consumo de bebidas alcohólicas sin que a este momento en la República Dominicana se esté implementando la revisión de uso de los alcoholismos. Cree necesario un plan de educación vial a largo plazo por considerar que los programas temporales no dan ningún resultado. Todos los años hacemos operativo y no un programa de prevención como es lo correcto. Todos los años contamos los fallecidos, los heridos y las colisiones. Cuántos vehículos retuvimos, cuántas motocicletas retuvimos, pero es una constante. Las motocicletas encabezan la lista entre los aparatos de movilidad que más sufren accidentes. A diario se fiscalizan cientos y cientos de motocicletas y son retenidas por diferentes violaciones a la ley 63-17. Y la DGC va a continuar realizando esto y a la par también llama a los ciudadanos, a los motociclistas y a todos los conductores en sentido general a tomar conciencia. En 16 años el país registró más de 27 mil muertes por accidentes de tránsito. Yanela Pimentel, CDN.